Muy buenos días a todos. Bueno, ya saben, hace un ratito se los estaba comentando que todo aquel que se haya acercado a Gran Tarajal en este último mes ha visto un cartel que ha estado haciendo una cuenta atrás. Yo lo llevo viendo desde por lo menos el día 50, 50, 49, 48. ¿Y cuál era esa cuenta atrás? Pues no era otra que la llegada, una vez más, un año más, es el número 13 que se va a hacer ese Festival Internacional de Payasos, Tram Tram, ha llegado, ha vuelto las risas y la magia y todo a Gran Tarajal. Y bueno, por aquí estoy acompañado de muchísimas personas, muchos de ellos que son participantes y que han traído aquí a los estudios de Onda Fuerteventura toda la alegría y todas las risas de Tram Tram. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo hablo de Tram Tram como si yo lo conociera de toda la vida y les tengo que confesar que no. Yo este año voy a debutar en Tram Tram. Yo hace un añito que vine a la isla de Fuerteventura y bueno, creo que la mejor forma de yo conocer Tram Tram es que me lo cuenten precisamente ustedes. Dulce, buenos días. Buenos días. Pues Tram Tram nace hace, bueno, pues es la decimotercera edición, la 13 como decías, y el cartel ya te lo anuncia que Chanita no es supersticiosa. Así que nos lo vamos a pasar en grande. Cada año, cada edición mejora y bueno, pues aquí los implicados que ya llevan varias ediciones pues te lo van a confirmar y te dirán cómo han ido creciendo y cómo ha ido cambiando este Festival Tram Tram. Vienen con nosotros los perracos y viene también nuestra, una de las más veteranas voluntarias que les contará también su experiencia y cómo lo ha vivido al principio. Bueno, vamos a comenzar con los perracos que han sido la alegría desde que han llegado aquí al plató de Onda Fuerteventura. Cuéntenme, ¿qué es Tram Tram? Primero querríamos saludar a todos nuestros clientes, ¿no? ¡Somos Perracos Son Chice! ¡Adiós! Y ahora vamos con aquí la pregunta, ¿qué es el Tram Tram? El Tram Tram es un festival único, único porque tiene mucha magia. Hemos estado en muchos festividades a lo largo de estos años por un montón de lugares, por todo el mundo y lo que pasa aquí en esta isla es como... te rompe el cerebro. Es un lugar donde se vuelca un montón el pueblo, la gente, gente de alrededores, voluntarios, voluntarias y lanzan ahí como unos... muchos artistas, muchos payasos y payasas, sobre todo y se crea ahí un combinado increíble. Muy bien, porque en Tram Tram no solo es... porque el cartel es, como dice Dulce, es chanita que no es supersticiosa porque vemos que pasa por debajo de una escalera, que rompe un espejo no solo son payasos, también tenemos magos, va a haber música... cuéntanos, ¿qué más vamos a ver en Tram Tram este año? A ver, el Tram Tram es un festival donde hay, todo lo que has comentado, también hay fiestaca este año, por ejemplo, hay toda una programación dirigida a familiar y tal pero hay una zona también de adultos, ¿vale? el sábado por la noche habrá espectáculos para adultos y rematado por la fiesta perraca una fiesta perraca es un desmadre, o sea, si es tu primer año no te lo puedes perder, ¿vale? no te lo puedes perder y nada, luego hay también, este año además, contaba Roberto que además es que han hecho una cátedra de la payasachanita donde hay talleres, es que hay de todo hay una guerra de tartas, las únicas tartas, las únicas guerras que deberían haber en el mundo o sea, hay de todo el programa para quien lo quiera ver, estar mejor informado está en todas las redes, tanto del ayuntamiento como del propio festival y es lo que comentábamos Chanita y el Festival Tram Tram es mucho más que un festival porque se implican todas las sociedades como bien comentábamos, es un movimiento social y un movimiento que implica comercio, no solo los vecinos de Twin Eje, los visitantes de la isla sino que vienen desde fuera también a participar y a ver el festival creo que son como unos 120 y pico artistas, solo en artistas imagínate lo que ya mueve Tram Tram, artistas internacionalmente reconocidos no solo de las Islas Canarias, que ya aquí tenemos muy buenos artistas sino también internacionales y no sé qué más te puedo decir, la cátedra de Chanita que son talleres que ya empezaron el lunes tenemos talleres de risoterapia, la pandilla Chanita que es un poquito también la labor niños creo que son a partir de 6 a 13 años, si no me equivoco y bueno, en ese sentido también tenemos luz que empezó jovencita y mírala, aquí la tenemos la idea es crear como un soporte que siga Tram Tram y Chanita y para eso pues bueno, hay que estar toda la sociedad que ahora mismo está, toda la sociedad implicada y que mantenerla esa población de Tuineje que está siempre al pie del cañón como hemos visto en anteriores ediciones como en el Open de Pesca, la Semana de la Juventud ahí está siempre todos los vecinos de Tuineje y de Gran Tarajal en especial que siempre se implican y Luz, ¿tú eres voluntaria ahora mismo en este festival de Tram Tram? Sí, yo soy voluntaria del festival del Tram Tram llevo desde los 13 años, ya llevo 8 añitos en él y año tras año pues he seguido en el Tram Tram vale muchísimo la pena, todo lo que te llevas de esos 3 días de festival más lo previo, que estamos muchísimos meses antes preparando todo El trabajo ¿Participaste en las Cholimpiadas también? No ¿No? Parece que tiene mucho valor Sí Pues ahí vimos también a integrantes de Tram Tram participando en esas Cholimpiadas que también hicieron, vamos, las delicias de... Esos son los más atrevidos, no cualquiera son palabras ya mayores, participar en las Cholimpiadas Y bueno Luz, de esos 8 años, desde los 13 años me comentas que estás ¿Qué recuerdos o esa primera vez que participaste en el Tram Tram tienes que nos puedas contar? Al final fue un recibimiento muy acogedor por parte de todos Al final es lo que hemos creado el equipo de voluntarios que incluso con los artistas Bebé Agüita, no te preocupes Acércate un poquito al micro a ver Que lo que hemos creado junto con los artistas al final es una familia donde junto voluntariado, artistas, tanto lo que es la política También estamos muy involucrados todos porque en plan, nos unimos O sea, al final cada uno cede en muchos aspectos del festival No solo está el equipo de voluntariado, sino al final somos muchas personas las que estamos involucradas en el festival Bueno, para que Tram Tram salga Si ya vienen ciento y pico, creo que son ciento y veinte y pico artistas Yo creo que puedes multiplicar por cinco el voluntariado que hay detrás Esto lleva un trabajo previo y un trabajo duro de dedicación y de tiempo, de horas Que si no fuera por los voluntarios, ellos empiezan ya, van por los comercios, presentan chanitas Bueno, ya te lo explicas mejor, pero los voluntarios están trabajando, hay material didáctico que está acorde con las etapas, con los ciclos a los que va dirigido O sea, material didáctico, fundamentado y reglado para la edad correspondiente Y se reparte por toda la isla, no se queda en el municipio de Tuineje Y lo reparten los voluntarios Y lo reparten los voluntarios por toda la isla Chanita es educación, es formación, es un movimiento que se supera No se queda solo, que ya de por sí es un tremendo festival y que está recogido en prensa internacional Como uno de los mejores festivales del mundo Y además los mismos artistas profesionales te lo pueden corroborar que es así, que no nos lo inventamos Y luego ya te digo que no quiero quitar la importancia a Luz porque ella es la que lo... Cuéntanos un poquito sobre esa fase previa antes del festival, cómo se acercan a los comercios para que les ayuden ¿Quiénes están detrás de Trantran también? Bueno, detrás de Trantran está todo lo que es el merchandise enlazamos nosotros Estamos quedando todos los... o sea, llevamos quedando desde los meses previos muchos días Para hacer tanto lo que son las chapas, los imanes, los llaveros, bolígrafos Prácticamente casi todo lo que es el merchandise se lo hacemos nosotros mano a mano O sea, tenemos que recortarlas con máquinas y demás Y luego también lo del tema de los comercios Hacemos una previa de llevar una carta a cada comercio, la carta de Chanita Donde les invitamos a decorar sus escaparates Y la verdad es que este año lo que es el pueblo está lleno de escaparates Súper decorados con temática del Trantran Y nada, es increíble como ver como el pueblo se vuelca tanto en un festival Y todo ese merchandising lo podemos encontrar porque va a haber una feria dentro de lo que es el festival Donde podemos encontrar todo ese merchandising, ¿verdad? Tendemos nuestro puesto en la plaza Trantran Donde el mismo voluntariado será quien está ahí para ofrecerlo Muy bien, bueno y volviendo un poco aquí con los perracos Bueno, quiero que me cuenten esa noche adulta ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Porque así de primera suele sonar payasos, niños No, esto es un festival para todos los públicos Pero va a haber una noche especial para los adultos, ¿no? A ver, no te podemos contar mucho, ¿vale? Porque lo que pasa en la fiesta perraca se queda una fiesta perraca Como en Las Vegas, ¿no? Sabemos que viene Quique el Tornillo, que también es un pieza Sé que viene Virginia y Maz A Bukaka también, ¿no? A Bukaka también Y pasarán todos esos espectáculos Acércate un poquito Y pasarán todos esos espectáculos y ahí ya entrará la fiesta perraca Te van a hacer, le hacemos un poquito de spoiler así En general, la fiesta perraca es un lugar donde ponemos musicón La gente baila como los que más Nosotros también bailamos como los que más Hay un escenario abierto Habrá mucha participación Y sobre todo mucho cachondeo, humor y lujuria ¡Ay, Dios! Y es una sexta edición la de este año, ¿no? La de la fiesta perraca, por lo que veo en el cartel Sí O sea que ya hay recorrido, ¿no? Hay recorrido y más que va a haber el sábado por la noche Y que son los culpables, que se llama así por ellos, ¿eh? La noche perraca La noche perraca O sea, para lo bueno y para lo malo, culpables ellos Muy bien Y vemos que en este programa que son distintos los puntos a lo largo de Gran Tarajal Donde se van a ver distintos escenarios Con distintas actuaciones y demás, ¿verdad? El recorrido, lo que es escénico Propiamente dicho, del festival Pues empieza desde el muelle hasta el recinto ferial Tanto a la avenida Y bueno, se va a trasladar al pueblo en general Porque el movimiento y la participación Que tendrá ese fin de semana Gran Tarajal Pues moverán 25.000 personas Que no estamos hablando de poco Entonces, ahí vendrán guaguas de turistas También que ya están concertadas Que las propias empresas nos han pedido la información para traerla Que también quiero resaltar que tiene su valor turístico Que no lo quieren ver, pero sí lo tienen No tiene, claro Entonces, es humor, es alegría Y te la vas a encontrar Yo no sé, sinceramente No creo que podamos disfrutar de todo el festival Porque yo humanamente he intentado hacer un poco Como cuando vas a una ciudad y haces un tour Y dices, ¿qué puedo ver y qué no? Yo creo que es matemáticamente imposible estar en todo Así que intentemos, pues eso A ver a dónde llegamos A dónde llegamos Y no perdernos nada Porque va a estar todo genial Artistas y artistas de un nivel increíble Y bueno, yo agradecerles que estén Porque me han dado un poco de vida Un trastrán es inabarcable Es infinito Una persona no puede ver todo lo que hay Porque además hay muchas actividades simultáneas Es imposible Y además, como decíais, la implicación Nosotros que vamos a muchos festivales La implicación de la gente en Gran Tarajal con el festival es increíble O sea, tú ves y es que ves todos los escaparates de las tiendas decorados Ves la gente disfrazada El momento donde ves el músculo del festival es el pasacalles Un pasacalles inmenso De todo el mundo disfrazado, con carrozas, tal Es una pasada Es, ante Roberto Cabrera Un poco el alma del festival decía Es un movimiento social Tienes razón, es un movimiento social Yo me atrobo a decir El trastrán es una religión también Y Chanita es la diosa Debo decir que nosotros hemos intentado varias veces subir a Chanita a la fiesta perraca Y hemos desistido ya Porque nos hemos dado cuenta que es una deidad Y ella no puede bajar No puede Ella tiene que estar ahí arriba y no puede Lo hemos intentado y todos los años Sí, ya estaba preparada Y en el último momento siempre pasaba algo que no podía Ya hemos desistido Y desde aquí queremos decir al sistema educativo canario Que nos gustaría que Chanita fuera una asignatura obligatoria En la educación primaria de Gran Canaria Las Palmas, Tenerife Una asignatura más Que uniera a todas las islas en Chanita Es que Chanita Es lo que dicen Abarca infinidad de valores Que hoy en día la sociedad tenemos que recuperarlo Inculcárselo a los más pequeños Y si no empezamos por ahí por la base Pues mal lo llevamos Es verdad que yo les doy la razón Ellos tienen todo Son dioses Muy bien Entonces este festival Tran Tran Que comienza mañana Mañana No, hoy es miércoles El viernes A las cinco y media de la tarde Ya tenemos actuaciones En el escenario de la Plaza de Tran Tran Acro, Bugel Tornillo, Magic Cloud Y demás Hasta las nueve y media de la noche Veo que en ese escenario Hay ya actuaciones A ustedes los perracos ¿Cuándo los vamos a poder ver en acción? ¿En qué momento? El sábado por la noche El sábado por la noche Y ahora golfa Que no sabía todo Es para darlo todo Sacar el diablo a diabla que lleváis dentro Muy bien Chicos, un placer Tenerlos por aquí Les esperamos encontrar ahí Que los vamos a encontrar En esos alrededores de Gran Tarajal Dulce, muchísimas gracias Gracias a ti, Juan Como siempre Como siempre Los voluntarios Que parte tan importante De cualquier tipo de evento Esas personas que se implican Desde el minuto cero Antes de que comience todo Que gracias a ellos Es posible Todo este tipo de eventos Muchísimas gracias a todos Vamos a vernos todos abajo En Gran Tarajal Un fin de semana más Está claro Y bueno A ustedes Todos los oyentes de Buena Mañana Ya saben que hoy Les estoy preguntando ¿Qué recuerdos tienen De ediciones anteriores De Tran Tran Y cuál es su payaso favorito Chanita Los perracos Que los tenemos aquí también Seguro que el sábado Van a ser las delicias De todos ustedes Y ya saben que hoy Les estoy regalando Un vale de 30 euritos Para el restaurante Amici Miei De Los Estancos Así que ya saben Cuéntamelo al 648-907-907 Qué recuerdos tienes Del festival Tran Tran Y cuál es tu payaso favorito Sin más Les despido a todos Muchísimas gracias Y nos vemos a partir del viernes En Gran Trabajar Gracias Gracias.